Bueno, tenemos aquí una página de técnicas de estudio que hemos encontrado la vamos a copiar y la vamos a pegar en Word pero la vamos a pegar de forma especial ¿Qué quiere decir especial? que si yo lo pego, me lo pega tal y como está, con los enlaces y todo y a lo mejor yo no quiero los enlaces las marcas, no lo quiero así le voy a dar a deshacer y le voy a dar a pegar, pegado especial y le voy a decir que me pegue texto sin formato texto sin formato es que pega el texto tal y como está sin enlaces, sin las notas, mira como la pega pone el 2 aquí, el 2 no lo quiero voy a hacer lo básico que es justificar, sangría y ahora tengo aquí una serie de formatos predefinidos por ejemplo, tengo el formato normal, tengo el formato sin espacio entre párrafos tengo un formato con otra letra para los títulos otro título, otro título subtítulos, entonces tengo una serie de formatos predefinidos que me permite dar formato rápidamente ¿vale? además de estos tengo aquí más todavía entonces lo que voy a hacer es esto lo voy a dejar así y ahora voy a poner por ejemplo un título técnicas de estudio esto lo podría yo formatear manualmente es decir, seleccionarlo centrarlo, cambiarle el tipo de letra, etc. el tamaño manualmente, pero es mucho más fácil y rápido por ejemplo, acceder aquí a título le doy y automáticamente tiene el formato no tengo yo que ponérselo manualmente son opciones de formato rápido imagínate que aquí hay otro título o hay otros títulos más pequeños técnicas de estudio pues le ponemos aquí introducción selecciono lo que he escrito y le digo, mira, en vez de título 1 subtítulo ¿vale? otro encabezado aquí técnicas, por poner algo subtítulo es una forma rápida de darle formato al texto para separarlo en secciones, etc. fíjate que rapidito no es lo mismo como estaba antes que como está ahora ahora lo veo yo mejor con sus encabezados y esas cosas esto es lo rápido y ahora voy a ir a lo